Aquí vemos como se coloca el metal flexible en un mueble redondo, para evitar todo tipo de costura. Aquí colocamos la espuma de medio centímetro y se corta la excedente. Después utilizamos la silicona que le echa spray para suavizar la espuma para que entre mejor. Después utilizamos la aguja reguladora para meter la espuma. Después de colocar la tela, también se corta la excedente por ahí a un centímetro, centímetro y medio del cordón o la latica. Y le queda apenas para meter el pedazo de tela. Ahora se usa la aguja reguladora y se va metiendo la telita, templando, para que no queden arrugas en la tela. Y a la vez se va cerrando. Después de terminar de meter la tela, ahora usamos el mazo y lo acabamos de cerrar. Como ven, han terminado perfecto y no hay necesidad de costura. Gracias. 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 Gracias.